El señor alcalde municipal y el diputado entrega las calles totalmente transformadas a los habitantes de Santa Elena demostrando que los impuestos de la gente están siendo invertidos en sus comunidades Bienvenidos, bienvenidos, este día vamos a cubrir un evento importante de la Dirección de Horas Municipales La Don, acá en la ciudad de Santa Elena La calle es la que literalmente cruza por toda la ciudad hasta ya de aquí a una cuadra hacia adelante Donde ya uno toma el camino hacia el sector, ¿cómo se llama? A Jucuapa Estamos aquí sobre la quinta calle caminando Donde estamos viendo ya al personal de la Dirección de Horas Municipales Vamos a aprovechar este instante para agradecer de manera especial al director Álvaro Ovirne Y a toda la gente que está al frente trabajando Fíjate en la parte técnica, en la parte administrativa Coordinando los 262 municipios ¿Te das cuenta, Marvin, de lo masivo que puede ser? O sea, del gran trabajo que hay, ¿verdad? Sí, verdad que la Don solamente es dentro de la ciudad Es una carretera normal, así como... Es que lo que pasa es que yo veo, tienes una buena pregunta Que también está el fobial, ¿verdad? El fobial que trabaja... No, pero esa es solamente para prepararlo Ajá Pero ya hacíamos cambiar una carretera Y eso es porque nosotros tenemos oyentes Me imagino que por ahí viene la inquietud tuya No, lo que pasa es que sigamos caminando Vamos a ver hasta dónde Desde el puente Lempa hacia Busulután está horriblemente mal Estás hablando, pero la carretera litoral en sí Sí, la carretera litoral De la carretera litoral Pero entiendo que así como están construyendo casas Buenas tardes Construyendo carreteras nuevas Abriendo donde no han habido Yo creo que es importante que sí Creo que por ahí... No, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas El Ministerio de Obras Públicas Pero sí, la Dirección de Obras Municipales La DON Es encargada... Pero yo creo que sería bueno De todo ese tipo de cosas que me estás preguntando Va a haber un instante que podríamos abordar directamente Al Director de Obras Municipales Para preguntarle O sea, porque casi siempre consultamos Sobre el determinado proyecto En este caso se termina el plan de bacheo De recarpeteo, ¿será? Porque esta es... ¿Te acuerdas que esto eran unas calles Que ya prácticamente habían dado... Ya necesitaban cambio Sí, ya necesitaban cambio De varias administraciones atrás Y hoy te quedan ya unos proyectos Que creo que para que perduren, ¿verdad? Para próximos días Entregamos calles... Entregamos calles... Calles renovadas No, y ya te que... Yo pensaba que estaban... No, pero es que estas son las que ubican Para que la gente las esté viendo Pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Pero sí, la Dirección de Obras Municipales La DON Es la marca Y ves acá Aquí están... Bien bonito La manera como organizan estos eventos ¿Cómo le llamarías esta letra? Letra cerrada Ah, es que esta letra es una tipografía Hecha específicamente para la DON Acuérdate que esto A mí me está evocando Que la Dirección de Obras Municipales Desarrolla proyectos grandes O sea, estamos hablando Que te está diciendo de cosas pesadas O sea, no es, digamos Evocándote una cosa suave Sino que por eso ves Como una estructura, veo yo La M, ¿verdad? ¿Ves? O sea... Yo la digo rellena totalmente Exacto O sea, que... De esa manera Es decir, que está la tipografía Diciéndote que se está tratando De una institución O sí, de una empresa Que se está dedicando A la construcción A la construcción Y... Ah, es que De aquí hacia allá va a ser Sí Estamos entrando por la parte trasera De donde se ubican Los equipos Y todo esto que ves Estos dos paneles A los dos extremos Son las pantallas Leves Que conforma toda una Pantalla Que es donde se ve la publicidad O sea, digamos Lo que te ubican ahí De... La publicidad de la... ¡Dum! Vean, vean ¡Ah! Ya conoces quién está Ahí En ese teléfono gigante Tenemos la gigante Así, ¿verdad? Bueno Ya casi, casi, casi Ya casi, casi Vamos a ver si entramos también Haciendo el Facebook Live En las municipales 1, 2, 3 Esta es una prueba de sonido Invitamos a todos los habitantes De Santa Elena Para que puedan acompañarnos En la entrega De calles renovadas Aquí en la quinta calle Oriente Nuevamente invitamos A todos los habitantes De Santa Elena Para que puedan Acompañarnos En la entrega De calles renovadas Pronto Y se va a ser No, 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 no ¿Qué me queda? Por acá Para que esté cubriendo Este... Preside en la línea de honor Nuestro director Ingeniero Álvaro Virne El señor alcalde Municipal de Santa Elena José Joaquín Parada Y el diputado De la asamblea Legislativa Raúl Castillo Vengan todos No puedo dejar De iniciar mi mensaje Mencionando Por lo tanto Que esperaron Toda esta renovación De calles Sabemos que Pasaron muchos años Muchas administraciones Y no tuvieron El mantenimiento Ni la transformación De lo que su municipio Necesitaba Con el tema De todo lo que son Las calles Municipales Es por eso Que la dirección De obras municipales Viene desarrollando Este proyecto Ya en varios municipios Pero Hoy nos encontramos Aquí en Santa Elena Orgullosos y alegres De venir a entregarle Ya el proyecto Terminado Sabemos que faltan Más calles Pero Quisimos Entregarle ya A ustedes Que son los beneficiarios A toda la población Todas estas calles Terminadas Son más de 30 calles Las que estuvimos Interviniendo Con una inversión De 994 mil dólares Estuvimos Iniciamos este proyecto El 7 de marzo Y como ven Ya podemos Disfrutar de calles Totalmente renovadas Esto es lo que El presidente En el equipo Que le lanzó El 5 de enero Este plan nacional De bacheo Que ha sido un éxito A nivel nacional En primer lugar Darle gracias a Dios Ni la hoja de un árbol Se mueve Si no es la voluntad De nuestro Padre Celestial Cuando nosotros Andamos Pidiendo La oportunidad Para administrar El municipio De Santa Elena Y sus recursos Nos preguntamos ¿Cómo vamos a hacer Para cumplir? No es fácil Pero Vamos a trabajar Vamos a trabajar fuerte Ingeniero Bienvenido A Santa Elena Que estamos Con la visión De transformar Santa Elena Y convertirlo En un mejor lugar Para vivir Hay un dicho Que dice que Roma no se hizo En un día Hay que trabajar Todos los días Para alcanzar Esos objetivos Yo creo que hay momentos Que van a quedar Siempre reflejados En la historia De cada pueblo Como momentos importantes Momentos que son Un memorial Porque Si bien es cierto El alcalde ha dicho De que su administración No se puede comparar Con otras Es importante Que un pueblo Conozca Reconozca Y jamás Olvide su historia Para no volver A cometer Los mismos errores Porque el pueblo Que olvida su historia Está condenado A repetir Y a caer En los mismos errores Y en El Salvador Ya tenemos Basta experiencia En equivocaciones Y prueba de ello Es justamente Lo que ustedes Están viendo ahora Como municipio Este municipio Que en décadas No se le había dado Respuesta Como la que se está dando En este momento El director Álvaro Viernes Tiene una satisfacción Grandísima Y la va a tener En todo El Salvador Que quizás no tendremos Los diputados Que es Ver la cara Del pueblo Cuando se le entregan Obras Cuando se le entregan De verdad Obras Que van a poder Transitar Palpar Y no se le van A acompañar A las autoridades Para el corte De cinta Y la entrega De calles renovadas Muchas gracias Les pedimos Por favor Que nos traslademos Atrás de la tarima De manera ordenada Para acompañar A nuestras autoridades De la tarima De la tarima De la tarima De la tarima Avanzamos en la dirección Para que la población Pueda disfrutar De calles Completamente renovadas A través de nuestro Plan Nacional de Bacheo Una estrategia Impulsada por el presidente Nayib Bukele Para el mejoramiento Vial de nuestro país En el municipio De Santa Elena Avanzamos en la transformación Vial No hay duda Que el presidente Nayib Bukele Está cambiando La historia De nuestro país Recordando siempre Que el dinero Alcanza Cuando nadie roba Un nuestro director Ejecutivo Ingeniero Álvaro Virne El señor Alcalde municipal Y el diputado Entrega las calles Totalmente transformadas A los habitantes De Santa Elena Demostrando Que los impuestos De la gente Están siendo invertidos En sus comunidades Señor Virne Sobre estos 1.600 metros Cúbicos De mezcla Fáltica Que se han Ya implementado En este municipio De Santa Elena Sí, este día Venimos a hacer entrega Ya de De la fase 1 De lo que es El plan internacional De bacheo Aquí en el municipio De Santa Elena Como lo mencionamos Son más de 30 calles Las que se han intervenido No venimos a hacer Un mantenimiento De calle De bacheo Sino que venimos A renovar Completamente Las calles Estamos entregando Las calles Completamente Recarpeteadas Cabezo